¿Y a dónde vais? A casa de mis padres. Vaya vacaciones, os pegáis los podólogos. Filip y sus padres son adorables, así que quiero que os comportéis. Pues qué mala pata. ¿Cuándo nos piramos de aquí? Papá, tu turno te toca. ¡Mamá, vámonos! Haz un trato con él. Si lo aprueba todo, elige él donde nos vamos de vacaciones. He aprobado, mamá. En Ibiza lo vas a flipar, colega. ¿Ibiza? ¿Has elegido Ibiza? ¿Pero qué pinto yo en esa isla de Yautis? Venida a Ibiza. Bienvenidos a las fiestas. Me alegro tanto de que hayas venido. ¿Todos los días con esta música infernal? Yo no he elegido venir con Shrek. ¿Shrek? Mamá, es un carroza. ¡No! ¿Qué hace ese tarado? Cariño, menuda casualidad. Conozco a Frankie. De hace mucho, mucho tiempo. Nunca me has hablado de esa época. Fue una... ya, no, no. Soy Filip. ¿Ves? Yo soy Ludmila. Por fin vemos monumentos en Ibiza. En tus sueños. Bueno, venga, vámonos ya. ¡Esto es el paraíso! ¡Batman no deja de mirarme!